Ahora, en el entorno de Miriam, ¿a quién me deben citar y qué preguntas hay que hacer? A Lisbeth Santos, aquí hablo contigo. Lisbeth Santos, ella sabe todo de Richard, porque hablaba un montón con Richard. Sí, ya lo había metido. Lisbeth Santos, ella. ¿Santos sabe? Sí, ella. A ella, por eso es que Miriam no quiere ni que la toquen. Sí. Y yo he escuchado que le han preguntado a la valbuena por Lisbeth Santos en el congreso. Y dijo, este, no, no la conozco. Me tendría que ver la foto. Y al final el arcón dijo, ah, para que me quede la duda, le dijo, Lisbeth Santos, no sé cuál es su otro apellido. Aries. Creo que sí. Este, usted, para su información, ella es la asistente personal de Miriam Morales. Ya. Y dijo así. No la conoce. Le dijo así. Y ella se quedó callada. ¿No la conoce? Gracias. Gracias. Sí. A Lisbeth Santos no la han citado. Sí, igual. ¿Puedes darme mayor detalle sobre la reunión del ministro de Educación, Daniel Alfaro, en la oportunidad que Miriam le llamó? ¿Algún detalle más? Sí. Miriam llama a Daniel Alfaro. Ya. Daniel Alfaro lo llama para que Alfaro lo reciba a Richard. Ya. Pero a la vez lo llama y lo quema a Richard. Ya. Y lo quema a Richard. Y le dice... O sea, Miriam llama... Al faro. Al ministro. Sí. Para que reciba a Richard. Ya. Ya. Y Miriam le dice a Richard, te va a recibir al faro. Ya. Ya. Así. Va a ir a la reunión y comete la estupidez de tomarse una foto con Alfaro. ¿Ya? Y lo cuelga en sus redes. Y dice saliendo de no sé qué. Y Richard y Miriam lo toman pantallazos y le enseñan a un presidente. ¿Ves? Te das cuenta. Mira, mira lo que hace. Mira, mira lo que hace. Y tres meses lo tuvieron congelado. Ya. O sea, porque Miriam le decía a Martín, a un presidente le decía, mira, mira, ¿ves? Para eso, para eso es agente, pues tú quieres, le decía, ¿no? Y lo cancelaron. Y cuando Richard se da cuenta de eso, la empezó a odiar. Él la odiaba. Ahora la debe porque le conviene, porque él sabe que se va a ir a la cárcel. ¿No? Pero ahora le conviene porque le están pagando, le están, ¿no? Pero él la odia. Él la odia. Acá hay que ver una foto, porque todas las fotos las se han publicado. Dice, Richard sí asegura que se reunió con el ex ministro de Educación al inicio del gobierno. Ahí, él mismo. Pero no es que él pidió la reunión. O sea, a cualquiera tú crees que le van a dar, no le dan. Amigo mío, no le dan, tú sabes. Sí, sí, yo sé. Y le van a dar a este. Ahí él mismo dice. Pero no es porque él llega, porque él dice ahí, mira, acá dice. Dice, aseguró que se reunió con Primer, mi educación tuvo... Luego de coordinar con la secretaría del despacho presidencial, Miriam Morales. Ahí lo dice. O sea, lo dice claro. Claro. En las declaraciones del dominical, Pedro Rava Gisneros dijo que tuvo la reunión con Morales, a quien explicó que quería ser asesor al presidente, y indicó a ella que fascinaba con sus ideas, pero le dijo que solo podría aspirar a ser asesor a Don Loren, debido a que no contaba con títulos académicos. El intérprete insistió con su propuesta de trabajar en el gobierno, y ahí. Si bien no precisó que fuera ella quien lo derivó al Ministerio de Educación, Cisneros indicó que logró reunirse con el ex ministro Daniel Alfaro al respecto del dominical, precisó que no existen registros dentro de ese sector. ¿Te das cuenta? Porque hay registros... No, porque a veces, cuando alguien va así, simplemente no lo registra. Porque yo, por ejemplo, que estoy ahí, ¿a cuánto se ha hecho pasear sin registro? Otra cosa, Karin. ¿Te acuerdas que me comentaste antes del audio de la humillación y la infancia? Ah, de lo que me dice... Ah, sí, de lo que te dice Martín. ¿En qué fecha se reunió la fiscal Zoraida Ábalos con Miriam y el presidente, donde le ordena que denuncie a los congresistas a Larcón y Chejade para que lo saquen del Congreso? Consejo de... Antes del Consejo de Estado, ahora último. ¿La fecha tiene más o menos? Sí. Mira, el Consejo de Estado ha sido el 9 de julio. El 1 de julio, más o menos. Porque el audio de la humillación fue el 3. Ya, entre el 2, el 2 de julio, habla Martín Vizcarra con la... Entre el 2 y 3, es que exacto lo te puedo decir, porque él mismo ahí me dice. O sea, antes de esa humillación, él me enseña, él me dice, Mira, ¿quién me ha llamado, ah? Mira, Zoraida me ha llamado. Yo te pregunté a ti, no sé si... Mira. ¿Y qué me ha dicho? ¿Qué pasa con tu secretario, Martín? Que quiere conseguir algo que ha pedido que su declaración la guarde por 20 días. Así me dijo. Y yo me armé de valor, no lo escuchaba. ¿Qué pasa? Y yo le dije... Zoraida. Zoraida. Y el presidente me dice, allá en el celular, una llamada entrante y una saliente. Zoraida. Y ha hablado con Miriam. Y ahí me ha dicho. Y yo le he dicho, no sé. No sé qué estará pasando. ¿Y por qué no lo ha dicho usted? ¿Por qué no le ha dicho de que yo lo he hecho por cuidar mi declaración? Porque yo no quiero que sea manoseada como la declaración de Miriam. ¿Por qué no le ha dicho usted eso, Miriam? No, no, yo no tengo por qué decirle, me dijo. Pero mira cómo me ha llamado. Y yo puedo decirle a ella porque ella es mi amiga. Yo puedo decirle. A pesar del perfume, y todavía así no es el payaso, me dice. A pesar de su perfume, porque siempre lo hemos criticado, que Zoraida se echa mucho perfume. A pesar del mucho perfume que se echa, es bueno, es mi amiga. Y mira cómo me ha llamado. Me enseñó él y ahí tenía las llamadas de Zoraida. Entonces yo le pregunté ahí a una amiga, que la conoce también, Karina, es imposible que ella se pueda reunir conociéndola, que ella hable directamente, que ella se deje manipular por el presidente. Y yo preguntando, yo me quedé con esa duda, pero yo sé en mi corazón que sí se habla, ella le pide a él. Y él a ella, claro, pues si ya ha habido el trance de cuando ya ellos querían el presupuesto para la fiscalía, ahí ya les ha dado ya. Pero la fecha exacta, ¿cuándo fue? ¿El 1 o el 2? Porque el viernes ha sido... ¿Cuándo ha sido el audio? De la humillación. El viernes, 3. El viernes, 3. Entonces, él... El día en la mañana, 3... No le podía decir el lunes. Ha sido... ¿Jueves o...? Jueves. Jueves, el día anterior. Sí, el día anterior. Si te ha mostrado... Ajá. Si te ha mostrado que... Claro, claro. Ha sido el 2. El 2... Jueves 2. Sí, el jueves 2. El jueves, sí. El jueves 2. Él se ha comunicado con él. Ya. Y la orden para sacarlo a... A congresista, hablar con Chekade. Ahí ya hablaron, pero cuando ella ha venido el 9 al Congreso, a Consejo de Estado, ahí ya pastan. Porque ¿cuándo ha sido lo que ha... A la semana siguiente lo sacaron, lo denunció a... ¿Pero qué fecha? No tengo exceso, te lo voy a dar. A ver, no sé. La Fiscalía de la Nación presentó en la tarde de este, 14 de julio. Ah, coincide. Exacto. El 9 de julio, cuando ella va a Consejo de Estado, Ajá. Ahí, este... No es que te he dejado... Lo bueno es que yo he dejado gente ahí. Y le dije, no le pierdas el ojo a la Zoraida, ¿no? Porque yo quería saber si la Zoraida le daba algo a mi jefe. Entonces ahí era que yo coincidía con lo que tú me decías que tenía mi declaración. Ah, sí. Pero dice que no le he dado nada. Pero ahora también se lo puede dar por WhatsApp. Sí, todo. ¿Ya? Ya. Y se quedó que conversaron un buen rato. Y se quedaron... Todos salieron y se quedó conversando. El presidente. Y miren. O sea, los tres. Ajá. Los tres. Y la resolución sale el 14. El 14. Ajá. Todo a pedirle boca. Ajá. Increíble. Ajá. O sea, de que Miria le dé... De que Zoraida le dé el puesto que está ahí, así digan que no, es a Miria y Martín Vizcarra. Ajá. Sí. Es a los dos. Y es a Miria y Martín Vizcarra. Ajá. Sí. Y en pasadita, a la Rosmer y Silva, a la cuñada. ¿De aquí? De Martín Vizcarra Castillo Vizcarra. Ajá. A él. Ella mueve a los fiscales. ¿Allá? Ajá. Ella habla, ella... Ella, o sea, todos los juicios que le ha visto a Martín Vizcarra, es ella. Rosmer. Rosmer y Silva. Miria y la cuñada. Ajá. Con Domingo Pérez. Por eso es que Domingo Pérez viene acá a trabajar y su mujer la manda a Perú Compras. Y cuando ha habido el escándalo, ya le sacan a la mujer de Perú Compras. Ajá. Así es. Gracias. Una caracita. Y en esta reunión de la fiscal de la nación, ¿participó el señor Oscar Vázquez Segarra? No. Ahí no estaba. O sea, solamente ha sido Miriam, Martín y Zoraida. Y un ratito nomás, porque Martín... Y después Miriam agarra y se sale y se queda el presidente con Zoraida. Ajá. Esa casita, sí. Ajá. 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 Sí, son borrachas las dos. Ajá. 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 Ajá.